Viva El Salvador Viva los veteranos Viva los veteranos No es suyo de alta Quinta brigada de la tarilla Quinta brigada, puro San Vicente Ahí está San Vicente presente Con los veteranos Gracias, gracias, ¿y usted de dónde? Yo soy de Sultán Sultán, la sexta brigada Salve de la estancia Aquí siempre desde Boulevard Hollywood El desfile de los veteranos De la Fuerza Armada Hola, ¿qué viva El Salvador? Un saludo para los salvadoreños Así un saludo Un saludote De los veteranos de mi esposo Mario Mejango Mejango Lo recuerdo Saluditos, saluditos Qué bien, venero Que hoy estamos aquí en Estados Unidos Celebrando la patria también Claro que sí Gracias Claro, gracias Esa es la vida Los que conocemos Pues ya nuestros jefes ¿Cómo nos vamos a recordar? ¿Verdad? Saludos a la estancia Chato de la PaginBlog